Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, Marinero Haz en tu barca un altar Marinero, Marinero Porque llegó Navidad Marinero, Marinero Haz en tu barca un altar Marinero, Marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante sin hogar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve ya Navidad Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Es Navidad Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece Y se entristece el amar Tú que escuchas Mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas Mi mensaje Haz en tu casa Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Uuuu 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 Tú que escuchas Mi mensaje Uuuu Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Uuuu Porque llegó Navidad Uuuu 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 Uuuu